Este lunes Ay, mujer, ya te creció la panza Tengo tres meses y medio Apuesto que sombre El Ekemal va a estar feliz Matrimonio destruido Hoy fui a la tienda de esa mujer Y está embarazada Finalmente se va a divorciar ¿Está feliz ahora? Las mil y una noches De lunes a viernes a las 11.45